hola hola a todos mis queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal lo prometido es deuda como lo recordé el día de ayer hoy día primero de agosto ponen nuevos cupones para imprimir cada primero del mes ponen nuevos cupones para imprimir este mes no fue la excepción tenemos muy buenos cupones es que ahorita les voy a mostrar cuáles son algunos de ellos que usted puede imprimir todos los cupones de los que les voy a estar hablando se las voy a dejar en la descripción de este vídeo para que usted los imprima directamente de ese enlace y también también les quiero dejar saber que para las personas que les les avise ayer que había nuevos cupones de covergirl los volvieron a poner nuevamente así es que si usted los quiere aprovechar otra vez están o están para imprimir en cupons.com también yo sé que hay muchas preguntas sobre cómo imprimir cupones para las personas que vienen llegando aquí en mi canal bienvenidos les voy a dejar un vídeo también en la descripción de este vídeo sobre cómo se imprimen esos cupones de esta página de cupons.com le deje imprimir dos cupones idénticos por cada dispositivo que usted tenga por ejemplo de una computadora de un celular le deja imprimir dos dos cupones para si usted tiene por ejemplo diferentes dispositivos usted tiene que poner diferentes números de teléfonos ya que de cada básicamente de cada número de teléfono deja imprimir dos los idénticos no hay límite por día de los cupones si usted quiere imprimir cupones diferentes puede 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 imprimir los que sea no hay límite nada más de cupón del mismo se pueden imprimir dos y no se le saca copia se pone le elige todos los cupones que vaya a imprimir los imprime después para imprimir el segundo que le falta regresa nuevamente los seleccionados y los vuelve a imprimir esa es la manera correcta de imprimir los cupones si usted le pone copia el cupón va a salir con el mismo código de barra que son estos números van a salir con el mismo código de barra y esto es un delito fotocopiar un cupón es un delito así es que para que lo tenga en cuenta también y bueno ahora sí les voy a mostrar los cupones tenemos estos ya los habíamos mirado ayer del covergirl tres dólares de descuento en la compra de un producto para los ojos este otro para los productos del covergirl de cuatro dólares tenemos este este es para el boost esta semana que viene si bien los vamos a tener en promoción también también tenemos para los el café este del starbucks unos 50 en la compra de uno para la cajita y para los cosméticos de covergirl nuevamente como les digo está este de dos dólares para los labios y tres dólares para los productos de la cara para los chocolates jesús tenemos de 50 centavos en la compra de dos de alimentos hay muchos cupones yo no los imprimo todos ya que algunas veces no los utilizo pero también revise usted su aplicación si es que necesita algunos adicionales también están para estas de estos biberones del play text dos dólares en la compra de uno algunas veces el reembolso en check out fit one para ellos para que los revise si es que lo necesita comprar al igual que estos también de estos otros vasitos del play text también están para el cereal un dólar de descuento en la compra de dos nuevamente está este otro de el check de cuatro dólares en la compra de uno para las libretas también 50 centavos en la compra de dos ahora que entramos a ya vamos a entrar a los niños a la escuela también para comprarle sus útiles si los necesita también tenemos estos estos cupones de los para los productos de l'oreal dos dólares de la compra de un producto y para el yo play un dólar en la compra de uno por lo regular casi siempre hay reembolsos en y bota y en la walmart cuestan tres o tres ochenta y nueve o tres noventa y ocho algo así por si le interesa este producto también están estos cereal de la kitchen 50 centavos y también por último están estos de l'oreal un dólar en la compra de uno y un dólar en la compra de lo para l'oreal también y para el maybelline tenemos un dólar en la compra de un producto me parece que en los libros de cupones hay de uno de dos dólares si usted no lo recibió puede imprimir este cupón también y bueno amigos pues esos son los cupones que yo imprimí les voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo gracias y que tenga un excelente día